Hola que tal Hola que tal amigos de Sudamérica, quien les habla el licenciado Giovanni Sarmiento, gerente general de la única empresa multinacional GX Asia Latina, dedicada a asesoría en importaciones door to door, de puerta a puerta señores. Tenemos oficinas en el Perú, en la ciudad fronteriza de Tacna y también en la metrópoli del Perú, en Lima. También tenemos oficinas en el Ecuador, en la capital, en Quito y también en Ibarra señores. Y para mi querida Bolivia, estamos ya en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Santa Cruz y muy prontito amigos estaremos en Oruro señores. A pedido de ustedes, abriremos las oficinas en Oruro señores. Y lo más importante, al ser una empresa de asesoría en importaciones de Asia a Sudamérica, también tenemos oficinas en China señores. Oficinas reales en tres ciudades principales, las cuales son en la ciudad de Guangzhou, que nos queda muy cerca de la feria de Cantón. En la ciudad de Iú, que nos queda muy cerca del mercado mayorista más grande del mundo, el mercado de Futian. Y también en la ciudad de Fosán, donde podemos encontrar cualquier cantidad de material de construcción, dado que está de moda la construcción de edificios y casas señores. El servicio que les estamos brindando hoy por hoy, dado a que estamos con este problema de la pandemia, nosotros habilitamos lo que es las compras virtuales. ¿Y qué es una compra virtual? Una compra virtual es un servicio que ustedes van a poder realizar sus compras desde Sudamérica a China, mediante videollamadas en tiempo real, con toda la asesoría desde que ustedes desean importar hasta que su producto llegue al almacén. Puede ser cantidades desde 10 mil dólares hasta las cantidades que ustedes quieran, porque podemos enviar en contenedores compartidos y también en contenedores cerrados, señores. Algo muy importante, señores. GX Asia Latina no es una empresa que les va a vender productos. GX Asia Latina les va a ayudar a conseguir los mejores proveedores con productos de buena calidad aquí en Asia, especialmente en China, señores. Bueno, señores, en el pie del video tienen ustedes los números de contacto en Bolivia, que es el 732-999-11. Los contactos en el Ecuador, que es el 099-513-3253. Y los contactos para el Perú es el 944-76-3357. Y para los que quieran contactarse conmigo personalmente, el número mío es el 0086-1369-4245-522, señores. Bueno, pues, el día de hoy, en este video, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos visitando? Bueno, pues, para la información de ustedes, nos encontramos en una fábrica inmensa que tiene por lo menos unos 15 mil metros cuadrados. Donde pueden ver ustedes toda la línea de producción de lavaplatos, señores. Toda la línea de producción de lavaplatos, desde el inicio, que son desde las máquinas láser, hasta la soldadura, hasta el pintado, hasta el empaquetado. Esta fábrica no solamente hace lo que son los lavaplatos, que es la parte de acero. También ellos fabrican con sus máquinas inyectoras lo que es la parte de plástico, señores. Como ven, este video es muy interesante y podemos verlos y fue hecho para ustedes. Para que puedan disfrutar y ver cómo se fabrica este producto en China, señores. Véanlo y disfrútenlo, señores. Y si tienen cualquier duda, cualquier comentario, déjenmelo saber en el video, en los comentarios del video. Bueno, pues, un gran saludo a todos los fans y seguidores de la página de Facebook GX Hacia Latina. Y a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, de igual manera GX Hacia Latina. Y no se olviden, señores. Ustedes saben que el éxito de sus importaciones es el compromiso de GX Hacia Latina. Y siempre, señores, pidiéndole, compartan el video y denle un like, señores. Y como decimos aquí en chino, nos vemos a la próxima. Chai chen, amigos. Chai chen, amigos. Chai chen, amigos. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.